suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es la rueda de prensa que ha dado xavi hoy previa al partido de mañana champions que tenemos en casa de vida o muerte con talo porto xavi está muy nervioso porque sabe que se la juega mañana vamos a escucharlo al xavi buen día germán garcía nacional eres consciente de que quizás está entramos en las dos semanas más decisivas teniendo en cuenta que el partido mañana es muy importante pero no menos lo es el del próximo domingo contra el atlético y el otro contra el girona y los tres en casa es la conciencia de saber que te puedes estar jugando mucho tanto tú como el equipo gracias sí pero esto me lo decís cada rueda de prensa esto es el barça es normal nos jugamos muchísimo los resultados van a marcar pues el devenir de la temporada no no varía nada no cambia nada al final de aquí un mes no vendrá la supercopa y me diréis exactamente lo mismo es lo de siempre es el barça es la presión es la presión extra de estar aquí como entrenador del barça para mí no no cambia nada simplemente plantear los partidos que los jugadores se sientan bien en el planteamiento y competir de la mejor manera posible no 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 cambia nada sí claro que nos jugamos mucho mañana es es un partido un partido súper súper trascendente para y vital para esta competición jordi blanco buen día chavi jordi blanco bien disculpe que no me refiero al partido de mañana entendiendo como usted reconoce que el barça está jugando mal que no están en su mejor momento y que eso les les puede pesar en el vestuario considera que se hubieran llegado a vallecas con cuatro o cinco o seis puntos más por errores arbitrales que se produjeron antes la situación moral del equipo y alrededor del equipo sería distinta habría más tranquilidad habría menos nervios piensa que les están perjudicando todo esto que ha ocurrido en getafe en granada en el clásico sí claro es una evidencia que llegaríamos mucho más tranquilos está claro no yendo a cuatro puntos del líder en este caso que es el real madrid provisional a falta de que juegue hoy el girona sí no hemos tenido suerte ya dije en vallecas sinceramente y no es que no sirva de excusa no no es una excusa porque luego me decís que que me protejo las excusas no tenemos que jugar mejor ahora que no nos han beneficiado o que nos han perjudicado errores arbitrales también sí hasta ahora no hemos tenido suerte alex pintanel hola chavi buena tarde alex pintanel y te quería preguntar por las críticas no te cansa es decir la situación desde fuera es que gana el equipo se le critica porque no ha jugado bien pierde el equipo también se le critica la sensación de que en cada partido siempre hay críticas entonces esto hasta qué punto cansa también al entrenador gracias no pero estoy bien estoy con energía estoy positivo más positivo que nunca y lo tengo que estar tengo que estar porque al final soy el que lidera este este equipo y creo mucho en los futbolistas lo hemos hecho hemos jugado muy bien hemos ganado títulos el año pasado creo creo de verdad creo fe ciega en mis futbolistas en el equipo en el staff en el trabajo y a mí me enseñaron cuanto más trabajo más suerte tengo por lo tanto a trabajar y a pensar en lo que podemos controlar las críticas pues siempre hay ya es un poco es un un remember de lo que viví en el en el pasado como futbolista no hay no cambia nada hola chavi elena condis de la cadena cope bon día bon día decías hace unos días que ahora es el momento de del entrenador un entrenador a veces en este cargo tú que ha sido jugador un entrenador a veces se siente solo en algunos momentos complicados mira por suerte no porque tengo la confianza del presidente de deco tengo un staff que es leal y fiel a mis creencias son amigos además aparte de mi hermano y los jugadores creo que los jugadores están con el staff están con el equipo creen en lo que hacemos y pienso que que por estos motivos las cosas van a ir saliendo y si no pues lo habremos intentado pues está pues estos fútbol no como el año pasado el año pasado tampoco salían las cosas y al final sí al final salieron no porque creímos en esto los jugadores también hicieron piña y un vestuario muy bueno muy sano y y por todas estas razones creo firmemente de que las cosas van a salir de que el equipo parece que reacciona cuando recibe el primer golpe cuando cuando encaja porque pasa esto y que se debe cambiar para que el equipo desde el minuto uno entre como cuando recibe el primer golpe gracias sí esa mentalidad cambiarlo saberlo además saberlo de que hay que hay que entrar más metidos más concentrados ya dije creo que he dicho muchas veces que hemos regalado hemos regalado muchas cosas esta temporada el año pasado no regalábamos nada y por eso conseguíamos más resultados no llevamos menos puntos en liga que el año pasado no en champions en champions estamos en una situación mejor que el año pasado y dependemos de nosotros mañana así que a por ello y en liga a mejorar mejorar y regalar menos buena tarde míster referido martínez como bien les estabais comentando el equipo ha vivido mejores momentos en las últimas semanas parece que ha ido a peor ahora os viene un calendario complicado es decir que las cosas en teoría el horizonte no sería optimista qué motivos crees tú que invitan a ese optimismo a creer que el equipo se va a levantar precisamente en la situación más difícil en el calendario gracias pues que lo hemos hecho lo hemos hecho prácticamente los mismos futbolistas que el año pasado lo hicieron hemos jugado muy bien muchos partidos muchos partidos partidos difíciles al eti bilbao en casa sevilla en casa betis en casa fuera en campo del villarreal hemos hecho muy buenos partidos los mismos futbolistas que hay en la plantilla hoy en hoy en día por lo tanto tenemos que creer tenemos que creer y debemos creer que el juego va a volver y que los resultados vendrán es cuestión de paciencia y cuestión de hacerlo ya mañana mañana tenemos la oportunidad de clasificarnos para para octavos de final de la champions pues la mentalidad no puede fallar es una final para para nosotros mañana por lo tanto a seguir a seguir trabajando no hay otra hola chavi buen día de mediaset en medio de este run run que hay de tus crí de las críticas hacia 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 ti y hacia el juego de del barça ahora hablabas que tienes el respaldo del presidente y de deco acaba de hablar el presidente ahora en un acto te leo así más o menos lo que ha dicho dice cerramos filas con xavi y reafirmamos la confianza en él esto te deja tranquilo cómo recibes estas palabras pues amén si lo he dicho antes yo no me creéis a mí de verdad no todo no tengo mucha confianza en el presidente muchísima de verdad tengo relación muy muy buena muchísima además hay mucha fe en este proyecto tanto de eco como el presidente como la junta directiva como rafa márquez también todos todos estamos sumando para que las cosas salgan salgan bien si luego no salen bien ser el primero yo que diré mira bien no ha salido bien pero lo hemos intentado pero dejar intentarlo y que pensaba es que la porta iba a decir que le estoy buscando sustituto a xavi y nos estamos jugando mañana el pase a octavos de champions y tres millones de euros hay que tener un poco de sentido común y ahora vamos con el temazo principal xavi sabe que se la juega mañana y pondrá toda la carne en el asador en esta pedazo de alineación con bombazos incluidos mañana la portería estará y mi aquí peña con total seguridad ya que te esteguen aún no está recuperado yo cancelo lateral derecho pareja de centrales volverán el gran ronald araujo y jules kundé y valde estará en el lateral izquierdo pivote va a estar con total seguridad frinky de jong acompañado en el centro del campo por il caigundo gan y pedri rafinha va a volver a la titularidad y estará en la banda derecha en la banda izquierda estará también joao félix que volverá también a la titularidad y en punta estará el gran delantero polaco robert levandowski sin lugar a dudas una brutal alineación sólo falta que xavi le saque provecho esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos